¿Cómo están? ¿Cómo andan, doctora? ¿Bien? Bien, un placer. Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, a ver, un día más del día del celíaco, ¿qué se puede decir de esta enfermedad en San Juan? ¿Qué impacto tiene la provincia en los últimos tiempos? A ver, ¿nos escucha, doctora? Ay, perdón, pero no estoy... No, no escuché, perdón, ahora sí lo estoy escuchando bien. No, le decía que, ¿qué impacto tiene la celiaquía en la población sanjuanina en los últimos tiempos, doctora? Bueno, en realidad, lo que, como todos por ahí saben, ya la celiaquía es una enfermedad en la cual se está diagnosticando con mayor frecuencia, porque yo siempre digo lo mismo, por ahí el paciente sabe acudir a tiempo y los médicos, digamos, el equipo de salud sospecha a tiempo, cuándo se puede comenzar con los estudios para hacer diagnóstico en forma precisa. Así que, bueno, estamos viendo como más frecuente, digamos, casos con diagnóstico de celiaquía. ¿Qué es la celiaquía, doctora? ¿Qué es el celíaco? La celiaquía es una... Sí, es una intolerancia permanente, es una enfermedad autoinmune, con una intolerancia permanente a lo que es el gluten y proteínas afines, que ésta produce una lesión en la mucosa del intestino, llevando a alteraciones a nivel orgánico, ya sea digestivos o extradigestivos, en el cual necesita un requerimiento, un tratamiento con una dieta libre de gluten para que de esa manera el intestino no sufre el daño y, bueno, de esa manera no presente sintomatología. Doctora, ¿y por qué se da el descubrimiento de la enfermedad en edades relativamente altas, como por ejemplo 40, 50, 60 años? También se da en edades jóvenes, o sea, ¿por qué aparece en una cierta etapa de la vida y no se manifiesta siempre? Sí, en realidad lo que estamos viendo, por ahí antes se estudiaba mucho a los más chiquitos porque daban toda la sintomatología de un síndrome de mala absorción, como es la distensión abdominal, la diarrea, la baja talla, síndromes de desnutrición. Hoy por hoy lo que estamos viendo, que con mayor frecuencia la celiaquía se presenta en forma atípica, que son aquellos pacientes que no necesariamente tienen síntomas digestivos, sino que también síntomas extradigestivos, como por ejemplo una osteosporosis, una anemia crónica, aquellas mamás que por ahí no pueden quedarse embarazadas, así, entonces todos estos síntomas hacen que el médico sospeche, se diagnostica y llegan al diagnóstico quizás en una edad adulta de celiaquía, quizás no necesariamente por problemas digestivos, sino también por algunos hallazgos extradigestivos. Bien, pero en ese caso, doctora, creo que se perdió un poquito la comunicación. Eso me hace pensar que, bueno, de esa manera podemos llegar al diagnóstico. Lo ideal sería que se llegue mucho antes, ¿no? Pero bueno, se está viendo mucho en la edad adulta, porque yo creo que también hay muchos factores que llevan a que esta enfermedad, que por momentos en la niñez estuvo en forma silente, en la edad adulta se despierte. Como el estrés, la mala alimentación, mala calidad de vida. Bien, pero en este caso, doctora, la persona que es celíaca, ¿es celíaca de nacimiento? ¿Es hereditario o se puede producir esta enfermedad? En realidad, la enfermedad celíaca, como dije, es una enfermedad autoinmune. Uno nace, ¿sí? Con esta información genética. Lo que pasa es que hay gente que puede llegar a desencadenarla, como hay gente que por ahí pasó toda su vida y nunca la desencadenó y estuvo en forma potencial, ¿sí? Ocilente, pero, y no tuvo síntomas. Pero es una enfermedad que uno nace, ¿sí? Y puede desencadenarse a lo largo de la vida. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas de la enfermedad? ¿Cómo uno puede darse cuenta que es celíaco, por ejemplo? Bueno, los síntomas típicos serían aquellas personas que tienen algunos problemas digestivos, como vómitos, diarreas, dolor abdominal, distensión. Y hay muchos síntomas que son extra digestivos, como los nombré esto de una anemia crónica, que a veces el paciente tiene anemia, si no sabe por qué motivo han descartado otras patologías y de repente se da con que hay una mala absorción y eso es lo que está llevando a una anemia que es crónica, o aquellos pacientes que tienen osteoporosis, o aquellos pacientes que tienen alguna otra alteración que desencadene por una mala absorción a nivel intestinal, ¿no? Hay montones, digamos, de enfermedades o también aquellos pacientes que por ahí pueden tener algunas enfermedades autoinmunes, se correlaciona muchísimo con la celiaquía y sobre todo en algunas más todavía, como por ejemplo la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo, los síndromes como el síndrome de Down, el síndrome de Tanner, enfermedades neurológicas, todas estas cosas hacen que el médico pueda sospechar y solicitar de esta manera los anticuerpos para de esta manera descartar. Pero los síntomas, digamos, como usted me pregunta, los síntomas más clásicos serían digestivos, estos que acabo de nombrar. Y la enfermedad no tratada, ¿genera consecuencias graves en la persona? Bueno, en realidad, usted imagínese que es como que de repente ese intestino está siendo lesionado constantemente porque no tolera el gluten, ¿sí? Entonces, ese intestino con el tiempo lleva a que no se ha absorbido todos los alimentos, no se absorban todos los alimentos a nivel intestinal, por ende, con el tiempo va a ir deteriorando todos los órganos que tenga a su alcance. Entonces, va a traer complicaciones, puede traer complicaciones leves, pero hay otras complicaciones que suelen ser bastante agravantes. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de prevenir. Es ahí donde nosotros tenemos que tratar de hacer un diagnóstico precoz para que este paciente esté realizando una dieta, que es el tratamiento libre de gluten, y de esa manera ese intestino no esté lesionado y, por ende, con el tiempo no presente complicaciones. Doctora, ¿y qué se le dice justamente a la persona que se le diagnostica justamente celiaquía? Porque, bueno, generalmente se puede pensar que cambia totalmente la forma de vida, que no va a poder hacer una vida normal, pero bueno, ya siendo una enfermedad mucho más común y que con una dieta se puede llevar una vida normal. Sí, yo en realidad a mis pacientes siempre les digo, a ver, por ahí decir enfermedad celíaca es como, bueno, darle, digamos, un título que por ahí no es muy alentador. Claro. Pero sí, yo les digo, es, digamos, una calidad de vida diferente, en el cual lo que tienen que cambiar son los hábitos y la dieta. Yo siempre es como que les pongo el acento en que esto, a ver, no toda la dieta tiene que pasar por el hidrato de carbono, si bien nosotros los argentinos estamos acostumbrados, ¿no?, a esto de comer fideos, todo lo que lleve hidratos de carbono, quién no le gusta tomarse un mate con una factura. Claro. Pero en realidad el celíaco tiene una dieta con más de 900 alimentos que puede ingerir. Yo siempre le digo, vos podés ir a una verdulería y comerte la verdulería en té, podés ir a una carnicería y comer todo lo que vos quieras. Claro. Pero en realidad lo que hay que tener son cuidados, cuidados en los cuales de la contaminación para que justamente no ingiera gluten y de esa manera pueda tener una calidad de vida sostenible y buena. Entonces hay que cambiar algunos hábitos de lo que veníamos viendo, sobre todo en el adulto. En los niños se hace más fácil porque cuando uno es chiquito y si de chiquito a uno le dicen esto no, es como que, bueno, dice uno esto no y listo, no, 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 ya tiene ese hábito. Pero cuando uno es adulto que estuvo acostumbrado a comer pizza, puede comerla, por supuesto. Bueno, es que las harinas refinadas y demás son un poquito más costosas y llevan un trabajo, por supuesto, en el cual, bueno, por ahí eso te limita y eso te hace sentir un poquito más limitado, ¿sí? Pero de todas formas siempre yo lo saliendo por el otro lado y les digo, ustedes tienen que pensar que tienen otros hábitos, que hay que cambiar los hábitos y que es una dieta totalmente saludable porque el que se restringe de hidratos de carbono realmente es una dieta muy saludable, que deberíamos hacer más de uno, les digo. ¿Y cómo es la situación en San Juan? ¿Qué se puede decir? ¿Cuántos celíacos hay? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños celíacos tenemos en la provincia en estos momentos de tratamiento? Bueno, en realidad en nuestra provincia, actualmente nosotros dentro del programa tenemos un padrón en el cual vamos inscribiendo a todos los celíacos que se les realiza la biopsia porque sabemos que el diagnóstico es a través de la biopsia intestinal. Estos datos nos dan los hospitales de referencia con los que trabajamos, que es el Hospital Rausen, el Hospital Marcial Quiroga, donde hay un servicio de gastroenterología y ellos nos envían los resultados anatomos patológicos de la biopsia confirmando el diagnóstico. Estos pacientes ingresan a este padrón y actualmente tenemos cerca de 1.400 pacientes inscriptos. Estos son pacientes que no tienen obra social porque también trabajamos con obras sociales como la obra social provincia, donde intercambiamos los datos, pero generalmente son pacientes que es lo que nosotros con los que trabajamos, aquellos que acuden a los hospitales o centros de salud o hospitales de la periferia, donde no tienen obra social. Y tenemos aproximadamente cerca de 1.400. Lo que prevalece es en la edad adulta, entre 20 y 40 años, tenemos ahí un pico, digamos, de pacientes inscriptos y después con menor cantidad chicos entre 3 y 5 años de vida. Bien. Y con este padrón, doctora, ¿se les entrega también módulos para celíacos justamente a estas personas que quizás comprar la masa o la receta o la harina para celíaco es un poco mucho más cara, en realidad? Sí, nosotros lo que hacemos, interactuamos y trabajamos con el Ministerio de Desarrollo, que ellos son los encargados en políticas alimentarias, de la entrega de los módulos que los hacen en los distintos municipios, periferia y en la parte capital, todo lo que es capital y todos los departamentos cercanos a la capital. Ellos lo que hacen, nosotros a veces les pasamos algunos datos de nuestros pacientes donde han sido diagnosticados e incluso hemos trabajado años anteriores mucho en esto de que ellos deben exigir la biopsia para que sepan realmente si es celíaco. Van con el DNI, se inscriben en el Ministerio de Desarrollo en políticas alimentarias y ellos evalúan la vulnerabilidad de esa familia y de acuerdo a eso les entregan estos módulos que son, digamos, bolsones con harina refinada y algunos productos libres de gluten. Bien, eso justamente es importante, doctora, para destacarlo, para aquellas personas que están en duda o no si son celíacos o son celíacos y por ahí tienen esas dificultades de poder hacer la compra, bueno, ¿cómo tienen que hacer por más parte del padrón? Sí, para formar parte del padrón deben usar, o sea, tienen que ir con el DNI y la biopsia en la mano por políticas alimentarias, primer piso del Centro Cívico en el Ministerio de Desarrollo Humano. Ahí ellos lo inscriben y bueno, después se ponen en comunicación la gente que trabaja ahí para ver si realmente puede o no recibir este módulo. Y el que no lo recibe, lo que tiene que tener en cuenta es que en las obras sociales deben reconocerles los productos que se compran o si no, algunos les dan un monto X que está por ley para que los celíacos puedan comprar algunos alimentos libres de gluten. Lo más importante que el celíaco tiene que tener en cuenta es que los productos que compren siempre se están fijando en el listado del ALMAD, que se actualiza constantemente, se evalúa y se ve cuáles son los alimentos que se encuentran actualmente evaluados en el mercado. Eso es muy importante. Y otra de las cosas importantes es para que ellos tengan en cuenta que tengan el logo Sintac, que sería el círculo rojito con un atravesado, un símbolo como diciendo de prohibido y tres espiguitas de tribo, que sería el logo, digamos, madre, para que ellos cada vez que vean un producto que tengan este logo, tienen que estar tranquilos porque han sido alimentos evaluados donde están libres de gluten, por lo cual ellos lo pueden consumir sin ningún miedo. Usted habló del logo rojo, el logo negro, el mismo logo pero negro. Pero, ¿es lo mismo? ¿Está bien? ¿Se puede consumir? Es lo mismo, es lo mismo. Menos mal que me ha hecho recordar. Sí, es lo mismo. En realidad algunos fabricantes lo hicieron así, pero lo importante es que diga Sintac, que sea el mismo logotipo, digamos, el círculo con las tres espigas. Muy bien. Para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que sospechan ser celíacas, ¿dónde deben dirigirse? ¿Pueden dirigirse a todos los centros de salud públicos de la provincia de San Juan, digo, centros de salud y hospitales? Yo siempre les digo a toda la población en general, a que el paciente o persona que tenga algún antecedente de enfermedad celíaca, ya sea un primo, un tío, un vecino, aunque no presente sintomatología, puede dirigirse a su médico de cabecera, sea que esté trabajando en un centro de salud o hospital, y solicitar los anticuerpos, porque en eso el programa trabaja, porque nosotros les damos, los beneficiamos desde el programa para que se realicen los anticuerpos, que sería en este caso el anticuerpo de antitranslutaminasa con dosaje de IGA, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, para en primer lugar ver si dan positivos. Si dan positivos, estos pacientes automáticamente, nosotros a través del programa de Civila, que es un programa que sigue a Bioquímica y en el Ministerio de Salud, se comunica con los hospitales a generarles un turno para la biopsia, donde se va a confirmar si es o no celíaco de acuerdo al resultado de la biopsia. Pero si el paciente presenta sintomatología, puede acudir a cualquier centro de salud, que lo evalúe su médico, solicite los anticuerpos, que sería en este caso dosaje de IGA y anticuerpos antitranslutaminasa, IGA y GG. Se soliciten estos estudios y, bueno, ahí se manda a extraer sangre al laboratorio más cercano que tenga, en la parte pública, y de ahí estos resultados se envían a los hospitales y luego, a través de este programa, como les dije de Civila, vuelcan los resultados si son positivos o negativos. Recuerda eso, ya se gestiona para una biopsia. Doctora, ha sido un placer hablar con usted, es realmente muy buena información, seguramente le va a servir a mucha gente que nos está escuchando en estos momentos y vamos a seguir en contacto porque la enfermedad celíaca es una enfermedad que está apareciendo cada vez en mayor cantidad de personas. Le agradecemos realmente el diálogo con nosotros, doctora, ha sido muy amable. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. No, por favor, les agradezco a ustedes porque sabemos que de esta manera podemos llegar a la población en general y lo más importante es poder evacuar las dudas y que, bueno, en realidad lo más importante es, como siempre digo, es tratar de prevenir y no llegar tarde a un diagnóstico, llegar con la complicación. Así que, desde ya, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta otro momento. Bien, importante entonces. No, muy bien. Sí.